Hola, yo soy la Miss Valeria y ella es... Lucía, Fernanda, Alexia, Ariana ¡Bienvenidos a la gimnasia! Hola, hoy día una amiga nos va a ayudar a hacer nuestro ring de pico ¿Ahora qué crees que nos toca? ¡Nos toca Viga! ¡Tres! ¡No, no, no! Ahora sigue, ¡salto! No, pero no... Toca el último aparato, ¡barra! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Au! ¡No, ya! Gracias por ver el video.